Sí, saludos nuevamente, Junior Espinal Velilla, su agente inmobiliario de confianza aquí en este maravilloso polo turístico de las terrenas Hoy quiero mostrarte estos dos lotes que tengo disponible aquí específicamente en el área de Playa Bonita Estos dos lotes tienen la característica que además de tener vista al mar estar cerca del pueblo, también están muy cerca de Playa Bonita muy cerca de Playa Bonita, estamos a menos de un kilómetro muy cerca aquí de Villa Dolores pero además la ventaja que tienen estos dos lotes es que por el precio que les estamos dando, usted no tiene ya que pagar más nada todos los permisos están debidamente solicitados, ya lo tenemos en las manos el diseño de las villas que se iban a construir aquí todo lo relacionado a la construcción, a todo lo que se tiene que hacer para empezar una construcción, valga la redundancia, está todo saldado por lo tanto, aquí solamente es venir y empezar a construir usted ya decide que diseño hacerle, pero ya lo que tiene que ver a todos los permisos para iniciar estas obras está totalmente saneado, es la palabra todo está listo, entonces aquí tenemos dos lotes, cada uno de 900 metros más o menos, uno tiene 909, otro tiene 911 los dos lotes lo estamos dando en 98 mil dólares cada uno repito, dos lotes de 900 metros y algo más o menos los dos por, o cada uno por 98 mil dólares cada uno cuesta 98 mil dólares, con la ventaja les reitero que además de tener vista al mar ser una montaña fácil de fácil acceso, no estamos muy a mucha altura de la parte llana por lo que no va a tener ningún problema para subir aquí en cualquier tipo de vehículo mire yo ando en un scooter, una pasola sin ningún problema porque les reitero, ya aquí hay varias viviendas los servicios están asegurados, estamos muy cerca del pueblo de las terrenas pero muy cerca, muy cerca de Playa Bonita entonces todo lo que se haga aquí está garantizado ya sea una casa para vivir, para venir a vacacionar o una casa para invertir y vivir de la renta esa renta que se paga tan cara aquí en las terrenas y que es tan rentable este tipo de negocio entonces, desde aquí un lote, esa parte roja aquí, hacia allá y tenemos otro lote aquí cada uno de 900 metros cuadrados teníamos otro lote allá, son tres villas que hay aquí diseñadas ya vendimos el lote más pequeño que está más allá abajo pero aún nos quedan dos lotes disponibles miren el terreno, no es que es un terreno que se vaya a perder todo, no, no, no miren, yo voy caminando hacia adentro del terreno sin ningún problema se ve más inclinado de la cuenta miren ahí entonces los dos tienen vista al mar le digo ya todo aquí está diseñado todos los permisos están pagos y les repito dos lotes de 900 y pico de metros cada uno por 98 mil dólares cada uno llámenos al 829-632-4010 y aproveche la oportunidad de hacerse de un terreno que además de tener vista al mar también está cerca de la playa esa es la ventaja que tienen estos dos lotes y además de eso de estar de hecho en un buen precio porque estamos por debajo de lo que se está comprando aquí ya el metro cuadrado por aquí está entre 120 y 150 y si está en segunda línea, primera línea de playa hasta 300 o 400 metros o 400 dólares en metro cuadrado entonces aquí sale más o menos como a 105 más o menos pero tenemos la ventaja de que ya el costo del diseño el pago al ayuntamiento y todos los permisos ya lo tenemos por lo tanto eso usted se lo va a ahorrar quiero repetirle entonces ya para terminar estamos muy cerca del mar muy cerca del pueblo a menos de un kilómetro de playa bonita cerca aquí de Villa Dolores del fácil acceso todos los servicios garantizados estos dos lotes uno de 909 uno de 911 por 98 mil dólares con todos sus permisos aquí tenemos tres villas diseñadas que luego le podría mostrar para una posible visita suya o interés llámenos al 829 632 4010 para arreglar una cita y que usted aproveche esta oportunidad de quedarse con un pedacito de cielo de este diamante aún en bruto que es Las Terrenas el lugar preferido en este momento por todos aproveche además de vista al mar tenemos vista a la montaña también vista a la montaña mire que preciosura hacia allá un último sondeo llámenos al 829 632 4010 para arreglar una cita y que usted se quede con uno de estos lotes o los dos lotes que se quede